Papeleras y contenedores son cada vez más el objeto del vandalismo. Lo hemos visto últimamente en esos botellones, pero en cualquier parque hay papeleras destrozadas. Cada una cuesta 70 euros a las arcas municipales. El Ayuntamiento de Madrid está instalando, Gloria Risco, papeleras antivandálicas. Un total de 23.000 papeleras como esta, antiguas y fáciles de volcar, se van a sustituir por otras de este tipo, de un material mucho más duradero, resistente a los grafitis, con mayor capacidad y además totalmente accesibles. 140 de ellas ya se han instalado en el Parque Enrique Tierno Galván, donde nos encontramos, y más de 5.000 lo han hecho en 8 distritos. Pero el objetivo es extenderlas a todos los parques y zonas verdes de la capital. Además van a contar con estas importantes novedades. Son antivandálicas, está hecho con un material resistente también al tema de los grafitis, a los sprays. 6.000 de ellas se llevarán bolsas dispensadoras para los excrementos caninos. Tendrán 12.000 de ellas control de llenado, de tal manera que podamos también ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y que no rebosen dichas papeleras y por tanto los servicios municipales puedan ir a atenderlas, vaciarlas y volver a ponerlas en servicio. ¡Gracias!